Aquí detrás mío tenemos a la ciudad de Ushuaia y la bahía que lleva el mismo nombre. La ciudad de Ushuaia se ubica sobre el canal Vigel, que se comparte entre Argentina y Chile. Y estamos ubicados en el sur de la isla grande de Tierra del Fuego, también compartida por ambos países. La ciudad de Ushuaia estos últimos años ha crecido mucho, el último censo de población dio casi 60.000 habitantes, si bien creemos que somos muchos más, y está conformada por un grupo de gente que ha venido desde diferentes partes del país. Hoy en día ya tenemos nuevas generaciones de fueguinos, que son quienes han nacido aquí, pero sus familias han venido desde distintas provincias argentinas y también desde países limítrofes. Estamos en otro mirador, donde tenemos por detrás el antiguo presidio y museo marítimo de la ciudad de Ushuaia. La ciudad fue fundada en el año 1884 y a partir de ese momento, como primera idea del gobierno para comenzar a sentar soberanía y tener una pequeña población en el fin del mundo, surgió la idea de un presidio, de una cárcel de máxima seguridad. Funcionó desde 1902 hasta 1948 y los presos más peligrosos del país eran enviados aquí. Alrededor de la cárcel fue surgiendo un pequeño pueblo que hoy se convirtió en esta ciudad del fin del mundo. Luego de lo que fue el cierre del presidio en el año 47, el gobierno pasó años tratando de estudiar políticas que le permitieran atraer una mayor cantidad de población que se asentara definitivamente en esta zona. Fue en la década del 70, con la sanción de la ley de promoción industrial, donde se empieza a atraer población de todas partes del país. Lo que se ofrecían eran beneficios impositivos para las industrias de ensamble de productos electrónicos y excelentes sueldos para los trabajadores. Desde ese momento hasta la actualidad, se mantiene una diferencia de sueldos con el resto del país, que es lo que ha permitido que la gente permanezca durante muchos años y haya decidido elegir a Ushuaia como un lugar para vivir el resto de su vida y tener a su familia. Bueno, estamos aquí en lo que llamamos el Barrio La Misión. Hoy en día son casas de madera que pertenecen a los oficiales que trabajan para la base naval en Ushuaia. El nombre del barrio nos recuerda el origen de este lugar, que está relacionado a los primeros habitantes blancos, ingleses que vinieron de las Islas Maldinas y se radicaron aquí en la bahía de Ushuaia con la misión anglicana. Vinieron a hacer un trabajo de evangelización con los primeros habitantes que fueron los nativos yámanas. Desde aquí hoy en día tienen una vista privilegiada de la ciudad y la montaña. Hoy tenemos un día espectacular y se pueden ver todavía las montañas nevadas con lo que nos ha quedado de la temporada invernal. Bueno, referente a lo que es la vivienda en la ciudad, tenemos una Ushuaia que es bastante ecléctica con muchas construcciones de diverso tipo. Lo que es la arquitectura fueguina original son casas más bien bajas que están revestidas con chapa acanalada, tanto para los techos a dos aguas para que les deslice la nieve en invierno como también en los revestimientos exteriores. Durante los años se fueron buscando diferentes materiales que aíslen a la casa del frío. Hoy en día se utiliza principalmente la lana de vidrio y también un doble vidrio en las ventanas para que no ingrese el viento y el frío que tenemos la mayor parte del año. Igualmente por dentro están muy bien calefaccionadas con gas natural que proviene del norte de esta provincia. También estamos próximos a una zona que es sísmica, se registran más de 30 sismos por año y nuestras construcciones en su mayoría no son antisísmicas, así que tenemos la suerte de que no haya episodios de mayor grado que puedan llegar a afectar nuestras viviendas.